Hola a todos, estamos en una nueva sesión cultural, editorial de la Asociación Cultural y Peña San Ferdinero Pampaero. En esta ocasión, en este lugar tan concreto y tan poco conocido de Pamplona, vamos a presentar una novedad editorial de Ediciones Pampaero, concretamente la segunda edición de un libro que en su momento causó verdadera conmoción de Navarra y que es La masonería en Navarra, publicado en el año 1976 por Víctor Manuel Arbeloa. Para este evento nos van a acompañar tanto su autor, Víctor Manuel Arbeloa, como Andoni Fuentes, que es grado 33, gran inspector general de la orden. Nos encontramos en el templo denominado por los masones navarros como Ainara Sarría. Es un templo compartido por las dos logías operativas en Navarra, Asader, pro libertate número 181 de la gran logía de España, que para los aficionados a estas cuestiones correspondería a la denominada masonería regular, y Xavier Mina, de la gran logía simbólica española, autodenominada masonería liberal y, por otros, como masonería irregular. El libro La masonería navarra en su momento fue toda una novedad en los estudios masonológicos, porque en el año 1976 se estaban empezando a diseñar los aires de la transición política en España y la masonería era un tema realmente prohibido. La masonería todavía iba a tardar una década en ser legalizada y era totalmente desconocida. No solo es que fuera desconocida, sino que pesaba sobre ella todo tipo de acusaciones y había estado precedida unas pocas décadas antes por una persecución realmente que pocos países perpetraron contra la masonería. Entonces, el libro fue realmente una novedad bibliográfica. Poco después eclosionaría las investigaciones desarrolladas por José Antonio Ferrer Benimelli desde la Universidad de Zaragoza y España se incorporó ciertamente con mucho vigor y mucha potencia a la investigación historiográfica, científica y universitaria de la historia de la masonería en España y de todas sus implicaciones sociológicas, políticas, culturales, religiosas, etc. Y como estamos en un templo masónico y no es un entorno que la mayoría de las personas nos sentamos familiarizados, pues vamos a proceder a que Andoni Fuentes nos explique qué es este lugar. Los masones especulativos somos los herederos de los masones operativos que construyeron las grandes catedrales en la Edad Media y nuestros rituales están basados en los rituales que esos gremios de constructores tenían entonces, pero a los cuales se les ha dado un significado simbólico. Como se puede comprobar, casi todas las herramientas que ven a nuestro alrededor son herramientas herederas de la construcción, el compás, la regla, la escuadra, todos ellos tienen un significado para nosotros que tenemos que estudiar, pero que tiene que ver más bien con la moral de las personas. Se dice que la masonería es una ciencia de moral oculta en alegorías y es carecida por medio de símbolos. En nuestros estudios y en nuestras reuniones lo que hacemos al principio es estudiar el significado simbólico de todos estos símbolos y de todas estas herramientas. Yo me encuentro en este momento sentado en el oriente que se llama. Es el lugar donde se sienta el venerable maestro de la logia y desde aquí dirige sus trabajos. Es el lugar, el oriente, de donde sale la luz. Se entiende que el venerable maestro es el que tiene la luz en el templo para poder realizar los trabajos y dirigirlos. El templo se divide en el este, donde sale la luz, el oeste, el norte, que es el lugar donde se sientan los aprendices, que tienen muy poca luz, puesto que ellos tienen que estudiar para adquirir el conocimiento, y luego el oeste, que es donde se sientan los compañeros, que ya han ido estudiando el significado simbólico de las herramientas y tienen que empezar a encontrar el significado de las artes liberales. Es un sitio, como se ve, lleno de objetos. Todos ellos tienen su significado. Buscamos en ellos ese significado que tienen. Y, de alguna manera, lo que se hace es, en los trabajos masónicos, crear un tiempo que nosotros decimos sagrado. No lo es, porque no es religioso. Pero sí es un tiempo, un estado singular, en el cual lo que buscamos es interiorizar dentro de nosotros. Normalmente, durante nuestros trabajos, se leen una serie de planchas. Nosotros llamamos planchas de carabar, como hacían los anteriores canteros. Y, de una manera muy ordenada, se habla sobre el significado de esa plancha que se ha escrito. Por ejemplo, en estos momentos, estamos estudiando el tema de la filantropía. ¿Qué es filantropía? ¿Hay que confundirla con la caridad? Los hermanos escriben sobre este tema. Luego, después de ser leído esta plancha, se debate de una manera muy cortita, pero rigurosa. Y, al final, nosotros todos nos enriquecemos con los comentarios de los demás hermanos que nos dan. Bueno, y después de la respuesta de Andoni, vamos a preguntar a Víctor Manuel por su valoración de la reedición de este libro. Pero, antes de entrar en esa valoración, a mí me gustaría que Víctor Manuel, que realmente no necesita presentación, pero para todas las personas que puedan estar escuchando este vídeo de fuera de Navarra, pues tenemos que decir que es uno de los intelectuales más activos de la historia reciente de Navarra. Es una persona de acción, de su implicación política y social. Es un hombre de la cultura, como pensador, como historiador. Es un hombre de la introspección y de la estética. De ahí su interés por todo el movimiento de las ideas y, por supuesto, de las novedades en el medio de la teología, etc. Entonces, Víctor Manuel Arbeloa, en 1976, cuando tenía 39-40 años, edita este libro, La masonería en Navarra. Entonces, Víctor Manuel, a mí me gustaría que me dijeras, una persona con 39-40 años, en el año 76, en el que un régimen político se desvanecía, todavía no se sabía muy bien que iba a venir. ¿Qué lleva una persona de tu formación, de tus expectativas humanas y vitales? ¿Qué te lleva a investigar y a publicar sobre un tema tan chocante y tan rompedor en esa época? En el año de 1966, estaba yo preparando la tesis doctoral sobre la Iglesia de la Segunda República, el archivo que se llamaba entonces de la masonería y de la guerra civil en Salamanca. ¿Por qué empecé por la masonería? Bueno, era un capítulo importante de la historia de la Segunda República en España. Y tenía abierto todo un archivo, con toda la serie de carpetas, con la calidad masonica de cada uno de los diputados, etc. Era verdaderamente una ocasión pitiparada para trabajar la masonería allí. Y en esos meses me encontré con toda una carpeta que hablaba sobre la masonería de Navarra. Entonces, naturalmente, aparte de la documentación que tomé para seguir trabajando y haciendo y hacer otros muchos trabajos sobre la masonería, pensé en escribir un libro que con el tiempo podría llamarse La Masonería de Navarra. Me encontré con un gran bocado, que era la carpeta. Luego yo añadí una pequeña guarnición sobre el tiempo de Navarra, sobre cada una de las logias, sobre cada uno de los individuos, etc. Pero me costó nada menos que diez años. En 1966 comencé, lo terminé yo creo que en 1967-68, y tuve que aguardar todo este tiempo para ver quién podía editarlo, porque era muy difícil editar en aquel momento un libro sobre la masonería. Pero me encontré con la buena voluntad de José Javier Uranda, que era el director del Diario de Navarra en aquel momento, que me ofreció, entonces el Diario de Navarra editaba libros, llamaba Ediciones y Libros, que me ofreció esa posibilidad. Y bueno, yo creo que fue un acto generoso del Diario de Navarra, porque el Diario de Navarra no tenía, obviamente, entre sus preferencias la masonería. Pero por ser un, digamos, un fragmento curioso, extraño un poquito, de la historia de Navarra, accedió con gusto a hacerlo. Tanto es así, que el Diario de Navarra, bueno, Ediciones y Libros, en aquel momento publicaba, hacía la publicidad del libro diciendo la novedad del año, la masonería navarra, 1870-1945, un tema inédito, decía, un libro valiente, un estudio serio y objetivo sobre los masones navarros. Después de, han pasado muchos años, yo he trabajado sobre la masonería en otras partes de España, sobre socialistas, sobre los diputados catalanes, sobre Álava, etc. Pero no he encontrado nada nuevo sobre la masonería navarra. Incluso he ayudado, he animado a algunas personas, a algunos estudiantes, a trabajar sobre ello, pero todos me han dicho que no han encontrado nada. Por tanto, me alegro mucho de haber hecho un libro en aquel momento, que fue el primer estudio sobre la masonería en una comunidad autónoma. Y bueno, aquí seguimos. Muy bien, Andoni. Tú eres de Pamplona. Toda tu vida has sido un profesional liberal, un docente de la enseñanza del inglés comercial científico. Te has educado en una Pamplona tradicional, una Pamplona mayoritariamente católica. ¿Por qué te hiciste masonería? ¿Qué te ha aportado la masonería cotidianamente, como persona, como ciudadano? Muy buena pregunta, Fernando. Yo tengo envidia a las personas que llegaron a la masonería a través de una búsqueda profunda. Yo tengo que decir que llegué a la masonería por imitación. Simplemente por eso. Mi hermano Ángel, dos años mayor que yo, pasó tres años en los Estados Unidos ampliando estudios en el estado de Nueva York, en Rochester. Y estando allí conoció la masonería y se inició mason allí. Después de tres años volvió a España, a Zaragoza donde vivía, y se unió a la logia de Santiago Ramón y Cajal número 35. Y yo estaba muy cercano a él y empecé a hablarme de lo que era la masonería, de lo que eran los masones, y al final, por pura identificación con él, solicité ser iniciado en ella. La sorpresa muy grande que yo tuve es que conocí a una serie de personas tremendamente comprometidas en lo social y muy activas en lo intelectual, que auténticamente enriquecieron mi vida. Le dieron otra manera de pensar. Y eso fue hace ya 24 años. Y desde hace 24 años no me he arrepentido en ningún momento en haberme iniciado en la masonería. Debo reconocer que fue simplemente por imitar a mi hermano Ángel. Pero, de cualquier forma, fue un momento muy importante y un descubrimiento muy grande en mi vida. Muy bien. Vamos a terminar ya estas rondas de preguntas y se las vamos a hacer a Víctor Manuel, en el sentido de... Bueno, vivimos en una época realmente muy compleja, de enormes cambios sociales, mentales, ideológicos... Entonces, con tu experiencia, tú que has conocido regímenes políticos diversos, realidades humanas cambiantes, asociaciones de todo tipo... Tú que das tanto valor a la reflexión, a la meditación, al movimiento, a las ideas, a las relaciones entre las personas... ¿Qué futuro o qué papel crees que le puede reservar el futuro a la masonería como institución? Tanto para los propios masones como en su proyección filantrópica, la acción social en el mundo que le rodea. Cuando quieras el futuro, no hay. En aquel 1966 en que comencé a estudiar, en 1976 en que logré publicar el libro, yo no me imaginaba, yo creo que nadie se imaginaba, que hubiera alguna vez logias de Navarra, que se levantaran columnas en el lenguaje masónico, que se hiciera un templo masónico de Navarra. El año pasado nos enteramos, hace dos años, que se eligían dos templos, como ha dicho antes Fernando, y yo creo que ese acontecimiento, ese suceso, pues bien vale la reedición del libro. Aparte de que yo creo que también vale la edición del libro los dos apéndices que hace Andón y Fuentes, tres apéndices de la masonería en España en el siglo XXI y apéndices de la masonería en Navarra en el siglo XXI, esos dos apéndices sí que merecen y yo creo que son suficientes como para que el libro se reedite de nuevo. Y vamos a terminar ya con Andón y la última pregunta, es lo que habíamos hablado, tres preguntas cada uno para no cargar a nuestros amigos que nos estarán escuchando online desde muchos lugares de Navarra, de España y espero que de todo el mundo. Andón, ¿qué te ha supuesto la reedición de este libro? Desde el primer día que abordamos la posibilidad de reeditarlo, lo consultamos contigo, lo hablamos, hemos intercambiado algunas impresiones, pero ahora que ya lo tienes en tus manos, que ya es una obra material y ya está disponible para el público lector e investigador, ¿qué valor haces del libro? Considerando que no estamos en 1976, sino que estamos nada menos que en el año 2021, en una sociedad que ha cambiado enormemente, en una sociedad postmoderna cuya característica es que los grandes discursos parece que se están modatizando, que están desapareciendo, este libro todavía tiene aportaciones positivas para un mason o para un historiador o para un investigador interesado en la historia de las ideas, en los movimientos sociales, etc. Bueno, el libro de don Víctor Manuel Arbeloa es de los libros más buscados, no solamente por masones, sino por gente interesada en la historia de Navarra. Cuando hay una feria de libro antiguo, siempre estamos buscando ejemplares y no son fáciles de hallar. Entonces, yo sí que tengo uno, y algún otro que he conseguido, pues lo he regalado a algún hermano mason. Me sentí enormemente honrado cuando me pidió Fernando, o me pidiste Fernando, que ayudara a la reedición del libro invitándome a escribir sobre la masonería en Navarra en el siglo XXI. Fue para mí algo muy importante, puesto que ese libro yo deseaba enormemente que fuera reeditado, y el poder contribuir con dos pequeños apéndices explicando sobre la masonería en Navarra en el momento actual, fue algo que me llenó de orgullo y también de responsabilidad. Ese libro es el mejor que hay escrito sobre masonería en Navarra. Me consta que ha habido historiadores que han buscado más material en Salamanca, en otros lugares, y la verdad es que no lo han encontrado. Ese libro retrata muy fielmente lo que fue el devenir de la masonería en Navarra, y luego pues tiene una serie de apéndices que para las personas que no conocen que son los ritos de la masonería, pues ahí están. Yo no puedo decir si están bien escritos o no, porque no debo hacerlo. Pero, francamente, complementan todo muy bien ese libro. Entonces, bueno, estoy muy orgulloso y muy contento de tener esos dos pequeños apéndices que de alguna manera vienen a redondear finalmente ese magnífico libro que debo recomendar a todo el mundo. Víctor Manuel, me gustaría que la pregunta de Anduñi en parte la respondas tú también. Cuarenta años después, cuarenta y cinco años después, en realidad, una segunda edición. ¿Por qué consideras que este libro merece la pena? ¿Qué razones darías para que un lector, un investigador de la historia de Navarra, o un investigador de la realidad pluriforme de la masonería, adquiriera este libro, lo estudiara y lo reflexionara en torno a sus contenidos? La masonería, como todos sabemos muy bien ya, a estas alturas, es una institución humanista, como otras muchas. Yo creo que la masonería y esas instituciones tienen un perenne valor. Yo me alegro mucho de que Pompaelo haya editado este libro, no por ser mío, sino simplemente por ser un libro sobre una institución humanista. Y yo creo que lo más importante de lo que acabáis de hacer, editores, promotores de esta obra, como de otros seminarios, es simplemente hacer conocer una institución humanista como es la masonería, que junto a otras tienen el deber y la gloria y el honor de trabajar por la humanización del mundo. Un mundo que, como sabemos muy bien, por desgracia, muchas veces y en muchos sitios, está muy deshumanizado. Por tanto, el hecho de que podamos contribuir con nuestra pequeña aportación a la humanización de un mundo deshumanizado, vale todos los esfuerzos, vale todas las penas y vale todas las posibilidades. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta presentación del libro La masonería navarra. La intervención de Doctor Manuel, ahora al término, nos ha supuesto realmente una valoración de conjunto del significado y valor de la edición de este libro y de este hecho. Y nada más, invitaros a la difusión del vídeo, a que adquiráis, como no, el libro, a que nos hagáis llegar a Ediciones Pompaelo vuestras críticas, vuestras sugerencias, y a que sigáis, por supuesto, la agenda de actividades que la Asociación Pompaelo continuará próximamente, ya en espacios públicos, conforme a la nueva normativa que nos permita la normalización después de estos meses tan largos y tan duros de pandemia. Las teorías online que sigamos haciendo y, por supuesto, las ediciones de Pompaelo, que tenemos, pues, pues, si hemos sacado ya siete libros, tenemos media docena de textos ya calentitos, calentitos, y, realmente, pues, estamos muy contentos por la sucesión de ideas, sugerencias y trabajos que nos han propuesto. Muchas gracias.